Ok. ¡Minorca! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien, bambina? Todo bien. Yo estoy súper feliz. Súper feliz. Porque me dieron carta blanca para preguntar lo que se me ocurra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Eso es cierto? ¿Qué me vas a preguntar, coño? Todo. Ya me tienes nervioso. Todo. Escúchame. Si hay una pregunta que te incomode, desmáyate y decimos que es por el... Por el nombrable, porque si lo nombran, nos cortan el like. Yo no sabía eso. ¿Eso es cierto? Sí, sí, sí. Eso está pasando. En muchísimos likes, cuando se pronuncia ese nombre, pues te lo cortan. Mira, y yo estaba diciendo... ¿Cuál es ese filtro? No, no me puse ningún filtro. ¿Qué filtro, chica? Es un hombre que se respeta, no usa filtro. No creas, mujer hermosa. Él es bello, pero está más bello por el filtro. No, es la camisita blanca, porque siempre salgo con camisita negra, pero me quise poner puro para que me hagas preguntas puras. Para que no me veas, para que no me veas oscuro, sino que me veas como un ser de luz, puro, brillante. Así que, como un angelito, trátame, por favor. Con la coronita, con la coronita. Mira, yo me vine de negro porque como tú eres mi invitado, yo voy a preguntar. Entonces, bueno, la oscuridad y la claridad irán a algún sitio en este live. Sí, ya me puse en oración, ya estoy protegido. Espero, espero, espero me trates bien, porque por ahí tenemos otro live pendiente en De Corazón, a Corazón. Y ahí me voy a vengar, ¿ok? Las bonitas preguntas la hizo la audiencia, no yo. Yo voy a hacer el vehículo para llegar a la respuesta. Así es la vaina. Gracias a Dios, Richard, está por allí, porque hay muchas preguntas de, tú sabes, de parejas y amor y el corazón. Ok, pues ya estoy preparado para las que sea. Bueno, vamos a saludar a toda la gente que se está conectando. Hay muchísima gente conectada. Tú salúdalos por mí. El eterno chamo Gabriel, mira, dice Solange. Es verdad, chamo, porque tú estás tan bello. ¿Cómo te conservas tan bello? Honestamente, comparte ese secreto, porque créeme que aquí hay muchos hombres, mira, con la oreja parada. Pues, nada. Vivir, vivir, estar siempre en plenitud, en tranquilidad, a pesar de las adversidades, es reencuadrarse y ver todas las cosas distintas, no quedarse detenido en un espacio. Fíjate que, ya como te conté, tengo por tercera vez el innombrable y aquí estoy. Desde el sábado tuvimos que suspender porque no pudimos. Ahí sí que no podía. Pero yo me reencuadré, me la reinvento. Pienso que son situaciones de la vida. Entonces, todas las adversidades uno tiene que saber cómo llevarlas. Lo importante es que estamos vivos y estamos en el aquí y en el ahora. Y eso es lo importante. Vivir el ahora, no afanarse por el pasado ni por lo que vendrá en el futuro. Pues, hay que construir aquí, en lo que estamos viviendo ahora, y en felicidad. Reírse mucho, a pesar de todo, reencuadrarse y ver la vida totalmente diferente. No con afán, no atrayendo lo malo, sino reencuadrándose para que las puertas se abran en positivo ante la vida. Mira, y no hay por ahí algo que se llama, que empieza con B, como Botox, creo que es. ¿Voto? No, 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 no. Di la verdad. Sáme loco, mira, sí te voy a contar, sí te voy a contar, que a mí me pasó, a mí me pasó algo y sí te lo voy a contar con el bote. A mí en Tijuana, en Tijuana, un cirujano, que no lo voy a nombrar porque si no, más nunca lo voy a ver, me regaló, o sea, yo no quería. Pero el tipo, mira, vamos a hacerlo por intercambio. Eso fue hace como cuatro años, que fue la única vez que me puse voto. Y creo que se sobrepasó el pana cirujano o el pana cosmetólogo, pues me puso como una sobrecarga y de repente yo salí ese día así. Una cosa impresionante, pero lo que pasa es que al cuarto día tenía una cara de señora, de señora, de señora todo inflado, una cosa así impresionante. De hecho, fue un programa de televisión porque estaba haciendo una gira, no sé si se acuerdan mis fans, que era con mi hermano del alma, que Dios me lo tenga, en la Santa Gloria, que es Will Márquez, que estábamos haciendo una gira y me presenté de promoción en un canal de televisión que se llama Imagen Televisión. Ok. No, hombre, jodí el canal por la imagen. Era una cosa que mis cachetes abarcaban toda la cámara. Me hicieron un close-up y Walter Mercado se quedó pendejo conmigo. Mira, pero ¿dónde se lo pusieron, el botox? Mira, me pusieron por acá, me pusieron por acá, supuestamente que un rellenito, me hicieron con la cara un crucigrama, me hicieron un poco de raya, y ahí me empezaron a dar pincho. Y yo dije, no, hombre, y yo les dije que por favor lo hicieran con sutileza, algo que no se note. Imagínense, si les digo no. Que se note, que se note. Y terminando la gira esa, lo fui a buscar al doctor y le dije, mire, ¿qué coño me hiciste? ¿Qué pasó conmigo? Y todavía llega el descarado y me dice, no, si todavía te falta más. ¿Qué? Todavía te falta más, porque tú estás viendo esto aquí, esto hay que rellenarlo, esto hay que, no, 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 no. Mira, eso fue la única vez que lo hice. Mira, la única fuente de la juventud. No necesitas votos, no necesitas, dice Adri, muchas mujeres hermosas aquí, no necesitas, chamo Gabriel, no te pongas más. Gracias, gracias, gracias. No, 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 yo soy, yo soy ajeno a eso, yo sí uso reñitas antes de dormir, no lo voy a negar. Trato de dormir mis 24 horas porque tengo muy mal sueño. Pero sí trato de recuperarlo, aunque sea en el día, cumplir mis 8 horas de sueño. Eso es fundamental. Mira, estoy viendo que Grisel se conectó y tengo una pregunta de ella. ¿Quién? Me dijo, Minorka, Grisel Delgado Coaching, dice, Minorka, por favor, pregúntale, ¿cómo hace para cuidarse ese cabello tan bello? Primero te voy a preguntar si es natural. Coño, y a la otra vez te lo dije. No, pero es que me llamo la atención. Mira, mira, ahí están las canas marcadas, no hay peluquín. Tú te imaginas que yo haga así, que ni se me quede el cascarón ahí, el cocolizo. Pero ¿cómo te lo cuidas? Eso es lo que se va a Richard Villalobos cuando le hagan la entrevista. Pobre Richard. ¿Cómo hace para estar cocolizo? No hablemos de cabello, pobrecito Richard, se va a intimidar. Mira, pero ¿cómo te lo cuidas entonces? Nada, mira, mi cabello yo no me lo cuido para nada. Yo uso nada más mi champú, mi anjuague, tipo normal. Yo, bendito Dios, no es un problema, pero tengo de más de cabello. O sea, yo me tengo que cortar el cabello cada 15 días porque se me hace una tomusa en menos de 15 días porque me crece demasiado rápido. Una cosa impresionante. De verdad, bendito los genes de mi mamá y de mi papi y de mis abuelos. Pues, nada, súper bien con mi cabello. Mira, estas canas te quedan bien, no te las vayas a pintar porque te quedan bellas, ¿ok? De verdad, ok, gracias. Bueno, por favor, aquí lo están diciendo también en nuestro chat. No te las pintas. Lo voy a tomar, lo voy a tomar en cuenta. Ya sabes. Mira, entonces, actor, cantante, conductor de televisión, profesor de artes escénicas, coaching, de todo has hecho. De todo en el mundo artístico. Vamos a irnos hasta los chamos. ¿Cómo comenzó eso? En los 80, ¿verdad? Tú perteneciste a la primera generación de los chamos. En los 84, por ahí, 85. Exacto. Digamos que sí, como que la primera generación, porque ya habían salido dos, que era Ricardo y, creo que no me acuerdo el nombre de él. Ah, Raúl. Que yo entré por Raúl. Bien, yo entré en la generación exitosa de chamos. Pues, el chamos que se convirtió en un fenómeno sociológico en toda Centroamérica y México. Pues, aquí en México fue nuestra... Voy a tener que buscar el cargador. Me da un chancecito porque parece que se me está acabando la batalla. No, no te preocupes. Dale, voy a ir leyendo los comentarios. Los escucha desde allí, ¿verdad? Mira, dice por aquí, este, a ver. Lo voy a ratificar como nuestro meteoro venezolano. Ay, Dios santo. Mira, Solange 116 o 16. Bendecido y afortunado. Dice Pau Guerrero. Dicen que el sexo es lo mejor para la piel. ¿Qué opina, chamo Gabriel? Vamos a esperar a que regrese Frida para que nos conteste esa pregunta. Tenemos por aquí a Monaco también. Dice así es. No necesitas votos. Eres hermoso así y maduras muy bien. Mira, tengo una pregunta. Ya la leí y te la voy a repetir otra vez. ¿Estás escuchándome? Dime, 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 dime. Mira, Frida desde Uruguay. Dice, dicen que el sexo es el mejor, es lo mejor para la piel. ¿Qué opinas? No te vayas a desmayar. Yo opino que sí. Sí, ¿tú crees que eso te ayuda a la piel? Mira, el sexo oxigena, el sexo te libera de energías negativas. Yo pienso que sí, el sexo es bueno. Es bueno para todo. Es la fuente de la juventud también. Ok. Bueno, Frida. Los que están negados al sexo, no sé. El sexo se hizo para tener sexo. Y el sexo es riquísimo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Claro, todo con su lógica, todo con su bendición, con una santa pareja portándose bien. Ahora, el exceso abusivo de estar con una, con otra, eso es nocivo porque te puede acarrear una enfermedad y eso no está bien. Así es, así es. Bueno, Frida, ahí está tu respuesta, mi amor. Entonces, estábamos hablando de los chamos. Tú comentaste que fue una agrupación que tuvo muchos éxitos a nivel centroamericano, específicamente donde estás ahora en México. Te vendieron hasta dos millones de copias, si no me equivoco. Ajá. Sí, sí, sí. Fue una, fue un fenómeno, un fenómeno sociológico. Y a mí me tocó estar en esa etapa donde los chamos fueron muy exitosos. Entonces, tuve la oportunidad de estar en el Estadio Azteca de México dos veces y llenar el Estadio Azteca de México, eso equivale a 110 mil personas. Y estaba abarrotado el Estadio Azteca de México cuando lo llenamos por primera vez. Después lo hicimos con varias agrupaciones y también fue la misma energía, el mismo sentir. No solamente en el Estadio Azteca de México, sino hicimos más de 35 ciudades por Estados Unidos. Tres años ininterrumpidos de trabajo continuo, de miércoles a domingo sin parar, durante tres años dándole la vuelta a toda la República Mexicana, que duró casi tres años, la gira completa, cumpliendo con todas las fechas de lo que fue México. Y contar también con las presentaciones que teníamos tanto en Centroamérica, Suramérica, hasta Paraguay. Llegamos a estar por allá metidos tan lejos y haciendo muchísimas presentaciones muy exitosas. Porque Chamo se convirtió en eso, en un fenómeno como lo fue Menudo a la par de Menudo. Menudo fueron los pioneros, nosotros consiguientes a ellos, pero arrastrando como había público para todo. Nosotros teníamos nuestros seguidores, que son las Chamas, que al final me estoy enterando que las Chamas eran Menudas, las Menudas eran Chamas, porque hoy por hoy me acabo de enterar de eso. Entonces, como que una se cambiaba la camiseta y se ponía la otra y se le iba para los conciertos. Y estaban todas juntas. Bueno, hay Menudas muy fieles. Yo quiero muchísimo a las Menudas, porque yo también fui Menudo. Fui Menudo por una semana. Pero fuiste, pero fuiste. ¡Fui Menudo! Fui Menudo. Estuve ahí en Menudo. Voy a ganar la fuerza de tu fuego, ganaré la fuerza de tu fuego, y seré la llama de tu fuego, fuego, fuego. ¡Fui Menudo! ¡Ay, se nos cayó la cédula, señores! Pero felices, recordar es vivir. Yo también, yo me ponía las dos camisas, los Chamos y Menudo. ¡Ah, sí! Era una traidora, era una traidora. Pero mi corazón estaba con los Chamos. ¡Ah, bueno! Así le dirás a todos. Ahora que tengas a René de Menudo, le vas a decir la misma vaina. ¡No, los míos eran Menudo! ¡Arriba, Puerto Rico! ¡Adiós, Puerto Rico! ¡Los Chamos! ¿Qué es eso? ¡Mentira, mentira! Mira, y cuéntame cómo te sentiste, sobre todo en México, cuando llenaron ese sitio con tantas personas. ¿Cómo te sentiste? Primera vez que estabas en esa atmósfera, en esa energía. Digo, con tantas personas, con tantas niñas hermosas allí. No hay palabras, no hay palabras que puedan, que puedan hablar de esa energía. Para mí es una energía irrepetible, ¿no? No, no la he sentido en toda mi vida artística. Pues, para mí, Chamos sí fue el verdadero éxito en toda mi vida. Fue el sentir una multitud que nada más levantabas una mano y era... ¡Wow! Una ola que iba para acá, una ola que venía para acá. Y entonces eran 10.000, 110.000 personas, completamente lleno el estadio. Y de repente tú levantabas una mano y eran 20.000 personas que estaban contigo. Y levantabas otra y de repente levantabas todas las manos. Era sentir ese poder energético porque emanan energía. Y esa energía te queda como un sello inolvidable. Es algo que está en mí para toda la vida. Mira, Chamos, Gabriel, y el ego. ¿Cómo manejaban el ego? Porque con tanto éxito es muy fácil irse a volar. Pues sí. ¿Te pasó en algún momento? ¿O les pasó como grupo también? Pues a mí sí me pasó. Pues no hay que negarlo. Yo creo que todos los que vivimos esa etapa en cierto momento, éramos niños. Estamos hablando de que éramos unos niños... Yo tenía 14 para cumplir 15. Me quitaba siempre dos años porque me tenía que quedar más joven. Y todavía me los voy a empezar a quitar otra vez. Pero en aquella época me quitaba dos años. Porque venía ya de menudo, desde que iba a entrar a menudo, ya me había quitado dos años. Y en continuidad con los chamos, yo decía que tenía 13, pero estaba cumpliendo 15. Pero era un chamo. Era un chamito que en verdad... Yo vengo del Valle, del Valle de Caracas. Saludos a toda la gente del Valle. Si hay alguna persona que está conectada y me está viendo. Yo vengo del Alberto Rabel, de una urbanización hermosísima. Donde ahí vivió Guillermo Dávila, Yanichimara, Henry Saka. Todos vivieron en ese sector. Roberto Lamarca, Caria Canelón. Todos veníamos ahí. Ahí había una semillita artística que nacía de esa parte del Valle, del Valle Coche, entre los jardines del Valle. Pero a mí me costaba tener una novia. Es más, yo tuve una novia y se me hacía imposible. O sea, yo para conquistarla y mi rival era René de Menudo. Yo sin estar en ninguna cosa de agrupaciones, ya cuando Menudo empezaba, en 1981, yo visitaba a esta novia. Y lo primero que cuando entraba a su casa, me decía, pasa el cuarto y esto y lo otro. Veo a la ficha de René. Casi que era el centro del cuarto. Así. Y yo, cuando se iba a la chica, yo me ponía también así. ¿Qué tiene este güey que no tenga yo? O sea, que te comparabas con él. Pues claro, era mi rival. Esa mujer estaba loca. Bueno, la final terminó cayendo en mis redes. Pero ¿qué hacía esto en el cuarto? No entiendo. ¿La visita era en el cuarto o dónde? ¿Por qué el cuarto? ¿La sala? ¿Qué pasaba? En el cuarto fue mi primera vez. ¿Que viste a René? No. En el cuarto fue mi primera vez. En ese cuarto. Y con esa chica. Ella se llama Yamilet Lobos. Ya va, espérate. No entiendo. ¿Fue la primera vez de qué? Que tuve sexo. ¿Con ella? Claro. Fue una relación. Nunca lo he declarado. Pero ella fue la primera mujer que yo tuve contacto con una relación hermosa. Y nació el sexo en el amor. Siendo un niño de 14 años. De 13 años, 14 años. No tan niño. No tan niño porque ya te habías quitado dos años. Acuérdate que lo acuerdas. No, ahí no. Exacto. Ahí no me había quitado los años. Me hicieron de verdad. Mire, ¿y mantienes contacto con ella? No, perdí contacto con ella. Ella a la final se puso muy celosa. Y me dijo, cuando yo entré a los chamos. Y por eso terminamos definitivamente. Porque ella me dijo, o los chamos o yo. Bueno. Bueno, tú quédate con René. Ya perdí. Quédate con René. Tú quédate con René que yo me voy a los chamos. Y así fue. Pero mire qué simpática es tu historia, ¿oíste? Qué bonito. Qué bonito que todavía recuerdas ese momento, pero lo recuerdas con amor, con cariño, ¿sabes? Eso yo creo que es súper importante, sobre todo cuando comienzas en esa etapa a tener tu vida sexual. Y gracias por compartirlo. De verdad que la vulnerabilidad es muy linda y se aprecia mucho. Gracias. Bueno, no, está bien. Es que me siento en confianza contigo, porque tú me brindas esa confianza. Mi amor, nada más estamos tú y yo aquí, tranquilo. Sí. Bueno, ahora sí, Tomás, lo tecito de manzanilla. Ay, agüita. Salud. Salud, mi amor. Bueno, yo iba a traer el chile y tequila, pero como estabas enfermito, yo dije, vamos a acompañarlo. ¿Viste qué solidaria soy? Está bien. ¿Y no trajiste el chile? No, ¿para qué? ¿Para comérmelo sola? No, no, no puedo. ¿Te puedes comer este chile? Ay, 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 lo tienes allí. Mira, hablando de eso. Esto es un chile. Está todo reseco. Yo creo que así está mi chile por hoy, después de esto es nombrado. ¿Cómo se llama ese chile? Este es un chile guajillo. Todos los mexicanos lo conocemos. Esto pica y es un chile que se le echa a la sopa. Ahorita me preparé una sopa de pata y de gallina. Y me pusiste chile. Es buenísimo para el innombrable. Sí, asumí las defensas. No, pues las otras dos veces que me dio las paticas de gallina fueron mi salvación. Mira, pero ¿qué pasó con el sabor? ¿Puedes sentirlo picantoso o no? No, yo no perdí el gusto. Esta vez no lo perdí. Qué bueno, qué bueno. Está bien. Mira, entonces, los chamos, el éxito en México, estuvieron de gira tres años. ¿Cómo era la relación entre ustedes? Porque después de viajar tanto, me imagino que llega un momento como que, ¿sabes? Empieza como a incomodarse. Y después tuvieron algunos problemas entre ustedes, que después te fuiste a menudo. ¿Cómo fue la cosa? No, no, no. Primero yo fui menudo. ¿Por una semana? Por una semana. Ok. Primero me voy a poner la borrita de esta. Ahora puedo. Mira, es que él es tan coqueto, Dios mío. No, es que me está abriendo la cabeza para que me apriete y me quite el dolor. ¿En serio? ¿No te duele más? No, a mí como que esto me empieza a hacer como... Mira, yo creo que es el secreto tuyo de estar tan joven. ¿Cómo? Porque a pesar de que estás enfermo, que es el secreto tuyo de estar tan joven, que estás enfermo, pero tienes una buena actitud. Claro, imagínate. Eso es buenísimo. Sí, voy a dejar que me tumbe. Ya en cama estuve tres días. Mira. Ya me levanto hoy y antes de ayer estuve la oxigenación en 89, 90, 91. Guau, que está un poco baja, ¿no? No, súper baja. Mira lo que es la parte psicológica. Empieza una vez y me da puerto a hacer. Te voy a cambiar el tema. Esa cama que está allí, que es tu cama, ¿siempre está así arregladita? Es un tipo ordenado. Bueno, queremos saber cómo es el chamo Gabriel en la intimidad. ¿Tú eres ordenado? Pues sí. Hay que saber, hay que vivir conmigo para entenderme. Sí. Pues sí, soy ordenado. Trato de serlo en mi desorden. Trato de orden. Lo que sí me gusta siempre es tener algo que me enseñaron, que aprendí yo cuando empecé a hacer mis cursos de coaching, que empecé en Insight en Venezuela hace como 25 años atrás. Yo fui. Yo fui. ¿Tú fuiste en Insight? Sí. ¿Cómo se llamaba tu coach, tu guía? No me acuerdo. Pero sí fui con... Imagínate, estuve con Pedro del Llano en Insight. Fue mi primer taller así como de espiritual donde tú vas adentro de ti. Fue fabuloso. ¿Hiciste dos? Hice uno, hice dos nada más. Ok. Pues yo aquí en México hice uno, dos, tres, gap, que dura seis meses. Estuve metido con ellos directamente. Pero ahí fue que aprendí que lo primero que uno tiene que hacer al levantarse es la cama. Porque cuando tú ordenas tu cama, cuando te levantas, yo soy desordenado. De por sí yo soy desordenado. Mi esencia es un poco desordenada, pero siempre la cama al levantarme la hago porque siento que ahí empiezo a ordenar todo lo que va a ser mi día. Al levantarme lo primero que hago es extender la sábana, sacudirla, abrir la ventana, todo esto y acomodar la camita. Y ya como que ya me siento que hice algo empezando el día. Y tú sabes que en sinergia cuando tú haces algo, bien, ya el día empieza a generarse solo todos los pendientes porque estás actuando de inmediato. Ahora, si tú agarras el celular y te pones a ver primero el celular y a ver TikTok y estas cosas, lo que haces es distraerte en cosas que no te llevan a un orden que tiene que ver con tu vida. Y se te va el tiempo y no te das cuenta. Y se te va el tiempo y no te das cuenta y después ya son las 11 y se te olvida la cama, se te olvida todo y así en consecuencia va a ser todo tu día. Si arrancas un día con una mentalidad de orden, todo en secuencia empieza a ser ordenado. Me encanta ese consejo, señores. Hace su camita al levantarse para que el día empiece a arrancar con buena vibra. Y orden, sobre todo y orden. Muy bien. Ajá, ajá. Mira, entonces, entraste de menudo. ¿Por qué duraste tan poquito, una semana? ¿Qué pasó allí? Bueno, este, yo ya he contado esa historia. Rapidito, pero rapidito porque me están preguntando acá. Bueno, nada. Incompatibilidad, algo quería pasar conmigo, algo que no me gustó. Y, y nada, me molesté por una situación que fue muy incómoda. No, 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 no abusaron de mi persona para nada. Ok. Pero, bendito Dios, gracias a mi berrinche, no pasaron cosas que, que, que por ahí se cuentan cosas que, que son muy raras, ¿no? Ok, ok. Pero no fue nada grave, simplemente incompatibilidad de caracteres, maybe. Fueron cosas que me incomodaron muchísimo. Ok, ok. Qué bueno. Mira, entonces, saliste de ahí a los chamos. Preguntan por aquí, ¿cómo llegaste a los chamos? ¿A través de un casting? No, mira, a los chamos yo llegué acompañando a un amigo que iba a hacer el casting. No. Y yo le decía, olvídate de esos grupitos que esas vainas son medio raras, no te, yo, yo aconsejándolos, no, 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 te voy a acompañar, pero yo elegí. Ok. No, 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 olvídate de eso. Yo aconsejando, porque ya había, pasaba por una situación que para mí fue incómoda. Y nada, y por casualidad, y fíjate que ahorita acabo de hablar con Rudy y la escala, no sé si está conectado por ahí, acabo de hablar con él hace 15 minutos. Cuando yo entro al casting, acompañar a mi amigo, bien, que iba a hacer el casting, y yo desde afuera, estás perdiendo tu tiempo, no sé qué broma, se me queda viendo Rudy y la escala desde el eco, estaba con una guitarrita y se me va acercando con la guitarra, ya tenían al chamo, al que iba a ser el chamo de los chamos, era un gran amigo que lo debes de conocer, eran dos los posibles chamos, pero el que iba a ser el chamo era Carlos Arriaza. ¡No! El piraña. Claro. Y el que estaba al bate era José Vieira. Ajá. Y de repente ya, y había una fila inmensa de gente haciendo el casting, y yo estaba desde alejito con unos chores, todo sudado, porque estaba jugando básquet y toda la broma, y de repente se me acerca Rudy y la escala con la guitarra y me dice, hola amigo, amigo, ven acá. Y yo, sí. ¿Qué? ¿Tú cantas? No. ¿Tú cantas? Y yo, bueno, en la iglesia. Porque yo en verdad cantaba las canciones que yo me sabía eran de la iglesia, porque yo estuve en una iglesia y pertenecía a la corral de la iglesia. Y, bueno, para ponerla corta, me puse a cantar una canción por cantarla, porque el Rudy y la escala estaba, canta, 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 y me pongo a cantar Jesucristo, 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 yo estoy aquí, y me puse el cielo y ve una nube blanca que va pasando. Y luego la escala dice, un momentito, un momentito, ya. Se va y entonces se mete en un cuarto, se pone a hablar, y mi amigo se me queda viendo así, porque ni me miraron a mí, te fueron a mirar aquí. Y de repente, como a los diez minutos salen Esteban Trapielo, cuando yo veo Esteban Trapielo y digo, ay, no, esta misma vaina de la otra vaina. De menudo, pensaste. Esteban Trapielo con el cabello, con un parche rojo aquí, ya tenía el cabello de tres colores, un señor llamado Rubén Ferrer, que yo lo tengo en su gloria, un gran amigo, y Rudy. Y yo entré a los chamos por Rudy, porque yo no quería entrar a los chamos. Rudy se me pone, que tú tienes que estar aquí. Yo no, no quiero. Tú tienes que estar con los otros. Porque no, no, no quiero, hermano. No quiero, de verdad, mi papá, nadie va a querer. No, que tú tienes que estar con los otros. Hay mucho dinero. Sí quiero. Y tú, sí quiero, sí quiero. Sí quiero, soy yo. Bueno, yo entré a los chamos por interés. Por eso, ok, ya veo, ya veo. Porque por lo otro, yo no quería entrar, o sea, por ejemplo, ya había existido en mí una experiencia que no me gustó, pero cuando me habló de dinero, sí, mucho dinero. O sea, mucho dinero. Una gira y ansiedosa, mucho dinero. Tener cargo, tener esto. Ese soy yo. Sí, está bien. Mira, ese amigo, ese amigo, bueno, más nunca, ¿no? Rompieron la mitad porque ni siquiera lo tengo. Ah, no. Me tuve que ir con el amigo porque lo vino a buscar su mamá y todo, y el tiempo ni me hablaba. Y yo decía, bueno, ¿qué culpa tengo? Pero te tocaba, chamo Gabriel. Lo que es de uno es para uno, definitivamente. Lo que es de uno, y fíjate, entré, mi papá se opuso totalmente a que yo entré a los chamos por la otra circunstancia que él se había enterado de todo lo que había pasado. Y nada, mi papá ha negado rotundamente y tuve que irme porque mi mamá firmó por mi papá e hizo todo, casi le costó el divorcio a mi mamá en aquella época. Cómplice total, tu mami. Totalmente cómplice. Y al siguiente día estaba montado en un avión aprendiéndome la canción de Canta Chamu. ¿Te acuerdas de ella? ¿Te acuerdas? Claro, Canta Chamu. Es el himno de nosotros. Entonces, iba cantándomela por el avión, aterrizamos en Monterrey, hicimos escalas en Ciudad de México, aterrizamos en Monterrey y en la noche me estaba enfrentando un público de 40 mil personas. Imagínate. Echamito, de dos días atrás, tenía un rollo para levantarse a su novia. Entonces, de repente, claro, la pregunta que vamos, que tú dices el ego y todo y aquello. Imagínate, cuando yo llego, veo que esa misma noche habían como 50 mujeres que estaban detrás de mí. Y yo decía, ay, Dios. Ay, ¿qué pasó aquí? Pero ven acá, ¿ya tú estabas echado a perder o te echaste a perder a través de estos conciertos? Eh, no, 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 no. Yo creo que me echaste a perder con los conciertos. ¿En serio? Con los conciertos. No, pero digo, echaba a perder, digo, no, de otra cosa. Yo digo que sí, ¿sabes? Un poquito como desordenado, mala conducta, no de lo otro. ¿Viste tu mente? ¿Viste tu mente? Sí, 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 sí. Tienes buena nota tratando de ayudarte y tú te vas por otro lado, que ya vamos a hablar de eso, mi gente. Te conozco, pajarito, te conozco, te conozco. Yo aquí estoy repitiendo como el logo. Todo lo que me están preguntando, yo lo tengo que decir. Oíste, el chamo Gabriel es un amor, dice Montezuma 531. Bueno, los comentarios son hermosos. Saludos, Montezuma. Por siempre guapo mi chamo, dice nena. Ay, Dios mío. Por eso te estaba preguntando, porque te puedes ver muy bien, pero también la mente es importante. Pero tú estás bien, tú recuerdas mucho, es importante. O sea, que también estás joven de mente. O sea, ¿tú con quién crees que estás hablando? ¿Con un anciano o con quién coño? Mira, me suspendiste, es este live que era el domingo. No era precisamente... Pues el domingo sí estaba en cama por el innombrable que no podía mover mi hueso. No, era por tu concierto del viernes que te pusiste a bailar como un loco, a hacer coreografía. Pensaba yo que era eso y yo decía, en verdad estoy viejo, pero ya cuando me di cuenta que era por el innombrable, entonces ya dije, ah, no, pues está justificado. Porque yo dije, bueno, si es así un show que voy a terminar tan destruido, pero que he destruido porque a la par apareció el innombrable y entonces yo decía, bueno, no estoy tan viejito. Claro. Sí, no, no estás viejito. Por lo menos no se ve en cámara, no sé físicamente en persona. No, físicamente excelente. Mira, vamos a seguir con la entrevista, chico. Y cuéntame, entonces Los Chamos fue un éxito total. Y de allí saltaste al mundo de la actuación. Exacto. Te ofrecieron en, creo que, hacer parte del elenco de Cristal. Fue tu primera novela. Sí, fue mi primera pelea. Ok. Bueno, yo no lo quería decir. Yo educadamente te quería llevar. ¿Qué pasó? ¿Por qué te botaron tan rápido? Bueno, lo que pasa es que a mí me obligaron a hacer esa telenovela. Yo venía de hacer una película que se llama Más allá del silencio, donde no tuve que actuar. Resulta ser que me llaman César Bolívar. Me presentan. La escena era con Gigi, con Doris Güell, con Giancarlo Simanca y Jonathan Montenegro. Bien, yo era un marihuanero en Más allá del silencio. Y mi primera escena, bien, es que me agarra mi papá a correazos, a palo. ¿Quién era tu papá? Giancarlo Simanca. Entonces, me suben por una escalera, bien, yo en interiores, y me dicen, mira Gabriel, Giancarlo va a simular que te va a pegar. Tú gritas, tú actúas, que te está pegando. Y arriba tú te pones a llorar y te defiendes y toda la cosa, y dices tu parlamento. Bueno, cuando dicen 3, 2, 1, acción, entraron a grabar sin ensayo. El señor Giancarlo Simanca me ha entrado a palo de verdad. O sea, de la verdad. La broma, yo no sé qué le pasó, se metió en el personaje, y yo, en interiores, y me daba, y yo empiezo a subir esas escaleras, y yo, coño, no me pegues, marico, no me pegues, no me pegues. O sea, yo defendiéndome de verdad, porque pensaba que estaba en un ensayo, y el tipo me da, y después a la final me zampo de una cachetada, de verdad. ¿Y tú? ¡Desgraciado! ¡Corte! Y la escena quedó espectacular, porque no la iba a hacer más. Yo si es cierto es ser actor, renuncio, no quiero saber nunca de la actuación. No, queda. César Bolívar dijo, queda. Y cuando se exhibió la escena, porque en la otra escena no hablaba, estaba en un comedor, molesto, todo el mundo aplaudió la escena, y pensaban que era tremendo actor. Yo no era tremendo actor, sino que viví una experiencia horrible, de verdad me pegaron y yo sufrí. Mira, pero me llamaba la telenovela Cristal. Ya va, pero Giancarlo se metió en el papel, golpeándote. Claro, se metió de más, se metió de más. Fue muy real, muy real. Y entonces de ahí fuiste a Cristal. Me fuimos a Cristal porque yo estaba sacando un disco como solista, y todos los cantantes de sonográfica, los metían siempre en las novelas para promocionar sus canciones y su disco. Entonces me citan con Juan La Mata, Peter Botón, y me dicen, me dice, Arquime, tú en verdad quieres, estás preparado para enfrentar un reto de este calibre. Y yo digo, sí, 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 no hay problema. Bueno, si yo me enfrento a un público inmenso y a esto, no, pues asumí el reto sin preparación, y me puse la torta, en verdad, con mi primera escena estuvieron cuatro horas grabando. Bien, y era con Raúl Amundaray. Y nada, a la final me mataron por mal actor, porque no estaba preparado. Pero me quedó la venita al final del gusto por la actuación y decidí prepararme. Estuve un año y medio preparándome con el que es mi profesor, el que me ha preparado como profesor de actuación, mi hermano, mi amigo, mi compadre, hoy por hoy mi gran amigo Nelson Ortega, creador del método Verdad Sin Esfuerzo, trabajando a favor del cerebro. Bien, y bueno, estuve estudiando 20 años con él. Me preparé en un año para tener ya la capacidad para enfrentar retos y no me querían ni como actor de radio en ninguna parte de Venezuela. Me tuve que ir a México, venir aquí a México, e hice la telenovela Quinceañera, con Adela Noriega, Thalía, ahí no estaba Yuri todavía, Adela Noriega, Thalía, Omar Fierro, Sebastián Ligardi, Armando Araiza, un elenco y se convirtió también esa novela en un fenómeno sociológico. Entonces llega y revienta en Venezuela, cuando me ven dicen, wow, el chamo como ahora está actuando y de repente me consigo Arquímedes, Juan Lamate, me ponen a hacer un papel casi de extra, y terminé como la contrafigura dentro de esa novela, y la siguiente novela ya estaba protagonizada. Wow, qué bueno, qué bueno, chamo. Que fue la telenovela El Engaño de Alberto Gómez, excelente escritor, y fue una excelentísima novela. Mira, ¿y cómo te sentiste cuando te dijeron que no servías como actor? Te pregunto por lo siguiente, porque yo creo que hay muchas personas acá que tienen un sueño muy grande, y lo sienten que son y están creados para eso, pero la primera no les sale bien, como a ti pues, te caíste en el primer intento, pero te levantaste y seguiste. Yo me caí, y a pesar de que la gente se burlaba de mí, la prensa fue muy enfática, muy destructora conmigo, no tuvo piedad, me acuerdo que Chepa Candela un día me la dedicó completa. Wow, Chepa Candela era muy fuerte. No, pero mira lo que hizo Chepa Candela, Chepa Candela puso, mátalo, 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 todo lo que puso fue, todo el escrito fue, mátalo, 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 Chepa Candela. Wow, qué duro, fuerte. Y Delia le hizo caso a Chepa, y todos hicieron caso a Chepa, pero fíjate. Pero tú te sentías que no eras buen actor, ¿tú te sentías? No, yo la estaba cagando, yo era horrible, pero ¿sabes qué? Como en los 20 primeros capítulos puse la torta, pero después le agarré el gustico, y ya era un actor natural, ya enfrentaba los miedos, ya me defendía, y ya le agarré el amor. Ahí aprendí que dije, este es mi mundo también, amo la actuación. Y por eso, ¿por qué me reencuadré y por qué me levanté como que del fango nacen las flores y renacer como el ave fénix? Porque el amor, el amor sobrepasa toda cosa. El amor te llena de pasión, y la pasión rompe las murallas que se pueden llamar fracasos. No fracasé, solamente hice un intento que me fue mal. Ese fracaso me hizo prepararme y al instante estar protagonizando. Fue como un cohete, el fracaso fue mi cohete para llegar al objetivo que tenía el destino conmigo. Así es, yo creo que uno nunca fracasa, chamo Gabriel. Yo creo que tú, uno aprende la lección y sigue adelante con más fuerza ya con esa experiencia previa. Mira, por aquí tengo un comentario de Pati, dice, eres súper bueno. A mí me gustó mucho cómo actuabas, por eso te recuerdo hasta ahora. Imagínate. ¿Ves? Porque sí había un momento muy interesante, claro. Recuerda mucho, pero lo que la gente ve hoy por hoy, ve una persona natural, que en aquella etapa estábamos saltando, estábamos entre el sobreactuado para entrar al actor natural. Era la etapa de dejar al viejo actor, que era el que estaba controlado, sobreactuado, para entrar a un actor natural, espontáneo, y a eso les llamaban actores sin fuerza. A los que teníamos, a los que éramos naturales nos decían, no, eres un actor sin fuerza, y estoy buscando un actor con fuerza. Entonces, un actor con fuerza es un actor sobreactuado, que hoy por hoy no sirve para nada. Claro. Es más natural, ¿verdad? Ahorita la actuación. Ahorita es una verdad sin esfuerzo, trabajar a favor del cerebro, menos es más. Claro. Y aparte que yo no te veo a ti como esos actores, ¿sabes? Que eran rígidos, fuertes, actuados. Cada letra tenía que ir perfecta. Porque tú eres un chamo muy natural, muy de improvisar también. Ajá, me encanta improvisar. Me encanta improvisar. Mira, pero en México también hicieron una película con los chamos, Secuestro, aquí lo tengo en mis notas, en Acapulco. Secuestro en Acapulco, si a eso no lo tomen en cuenta, claro, porque eso éramos nosotros mismos, interpretándonos a nosotros mismos. Estábamos, como yo digo, en mis clases de actuación, un natural por natural. Ok. Entonces yo era Gabriel, nada más tenía que actuar como Gabriel. Bien, no estaba interpretando. Pero fue una experiencia maravillosa porque estuve al lado de María Antonieta de las Nieves, que es la chilindrina, Maricela Mariscal, Lucila Mariscal, que es una comediante increíble, Yuri. Yuri estaba ahí, ¿verdad que sí? Ahí empezó Yuri en mi vida, a través de que éramos parejas dentro de la película. Había una trilogía entre Argeni, Yuri y mi persona, los dos detrás de Yuri. Y de ahí, bueno, alguien levantó bandera. De ahí, ok. Vamos a hablar de eso un ratito. Pero mira, la novela quinceañera la están transmitiendo en el canal de telenovelas a las 12 de la noche y la estoy viendo. ¡Guau! Ah, qué bueno saberlo, para eso voy a cobrar mi roya. Están diciendo aquí. Bueno, ya sabes, puedes cobrar unos rollos tú por allí. Y te pregunto entonces, después de eso, empezaste a prepararte. ¿Cuál fue tu segunda novela, después de Cristal, cuando te mataron y te dijeron, mira, no sirves como actor? ¿Cuál fue la próxima que...? La próxima novela que hice fue Quinceañera, aquí en México. ¿Cuál era tu papel en Quinceañera? Era un rebelde sin causa, me decían el chamo. Yo era jefe de una pandilla que peleaba contra el Memo y el Chato, que eran las dos pandillas protagónicas, los conflictivos. Éramos los rebeldes, los patoteros de la calle. Ok, ok. Y mi segunda novela en Venezuela fue Alma Mía, que era el hermano de Carlos Montilla, con Noelia Arteaga y Carlos Montilla, que estaba protagonizando. Y ahí terminé con un romance en paralelo, que se convirtió en una pareja protagónica dentro de la novela Alma Mía. Y de ahí entro Amanda Sabater, bien, que fue el hermano de Mari Carmen Regueiro, hijo de Carlos Márquez. Excelente novela de la pluma, creo que era de Julio César Mármol. Y de ahí salto a protagonizar la telenovela El Engaño. Después de la telenovela El Engaño, protagonizó varios seriados. Uno se llamaba Los Diamantes de la Muerte, La Décima Víctima. Una que hice con Bettina Gran y un cubano, que no me acuerdo, que era como asesino, no me acuerdo el nombre, pero tampoco fui protagonista. Y después de ahí protagonizó la novela Dulce Ilusión. Me voy a Ecuador, protagonizó una serie donde yo fui codirector de esa serie en Ecuador. Que se hizo para TC Televisión en aquella época que se llamaba Satisfacción. Regreso y protagonizó Dulce Ilusión con Corayma Torre. Y después protagonizó Entrega Total. Después me voy del coprotagonista con Crisol Caraval, Vicente Tepedino, Caridad Canelón. Éramos los cuatro los protagonistas de una telenovela llamada Ilusiones, de Luis Colmenares, que fue una excelente novela. Muy buena. Mira, pero siempre tuviste buenas oportunidades con grandes actores también para aprender en el set como tal. Yo creo que eso es importante también. Pues sí, mira. Una maestra, una maestra, María Pérez Díaz, fue mi maestra. Ella al principio como que no creía mucho en mí y después creyó en mí. Caridad Canelón, siempre le digo mami, que está siempre guapa, muy guapa y hermosa, pero súper talentosa. Y sus consejos fueron de gran crecimiento para mi persona. Gleis Ibarra, estuvimos compartiendo Los Diamantes de la Muerte, que fue un cortometraje que hacían en Radio Caracas Televisión. Me enseñó muchísimo, no, 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 un sinfín, Aroldo Betancur. Éramos un grupetillo de amigos, Vicente, Tepedino, Aroldo Betancur, Roberto Lamarca, Iván Tamayo. Éramos como los chicos malos de RCPB. Mira, échannos el cuento con nuestra querida Amalia Pérez Díaz, ¿te acuerdas? Que tú le pediste a ella que te ayudara. También, Amalia. Bueno, Arquímedes como que me quería sacarme del ruedo porque decía, no voy a volver a poner la torta con Gabriel. Yo siempre iba a tocar las puertas, ya cuando estaba preparado, y como que Arquímedes se puso a hablar con Amalia, y yo le digo, y Amalia me dice, ven acá muchacho, camina de aquí para allá. Y yo voy y camino de aquí para allá. Y me devuelve, me dice Amalia, creo que Arquímedes le dijo, dile eso. Porque no fue cosa de Amalia. Entonces, me dice, me dice Amalia, muchacho, tú no sirves como esto. Tú no caminas bien. ¿Qué tiene que ver el caminar con el actuación? Amalia. Bueno, pasó el tiempo, me fui a México, regresé, y cuando me tocó protagonizar la telenovela que se llama El Engaño, me tocó una escena con Amalia, y Amalia, no sé, se le cayó una cosa ahí, repitieron por cualquier cosa. Y yo le digo, Amalia, ¿por qué no caminas de aquí para allá? Y yo para acá, jodiendo, ¿no? Y entonces me agarró por las orejas, Amalia me agarraba por las orejas. ¡Ande! Y bueno, Amalia es un amor de persona, la quiero con todo mi corazón, una gran maestra que nos hicimos incondicionales. Amigos, súper cool, súper, súper buena gente. Muy amasados los dos. Por aquí están diciendo, yo estoy viendo Alma Mía, Allí te veo. O sea, que también la están repitiendo, ¿no? Oye, qué bueno, voy a cobrar royalty por todas partes. Ya tienes dos novelas por allí. Bueno, me voy a cobrar, bueno, no sé si Radio Caracas todavía está pagando royalty porque, a ver, como nos dejaron en el fango por culpa del gobierno, pero bueno. Mira, ¿tú viviste en el cierre de Radio Caracas Televisión? Claro, yo estuve exactamente en el cierre, pero no estuve el día del cierre porque estaba de viaje, estaba cantando, pero exactamente estaba en el 2007 grabando una telenovela que se llama Camaleona, que fue la última novela que hicieron en Radio Caracas Televisión. ¿Y qué papel hacías allí? ¿Terminaste la novela o no se puede olvidar? Mira, era un papel bien loco porque era un papel como un psicópata, un loco, como asesino. Y lo manejamos con una caracterización, todo esto, pero ahí está que cerraron el canal y no le dieron continuidad. Después terminaron grabando, pero yo ya estaba viviendo en Guatemala. Ok. Mira, bueno, aquí hay muchas preguntitas interesantes, ¿verdad? Entre esos. Mira, la película de Steven Spielberg, Meteoro en 1997, que estuviste así a puntisco de ser el primer venezolano en protagonizarla. Y que muchas veces te desagradaba que te dijeran Meteoro, pero es que eres igualito a Meteoro. Eres igualito. Al principio no me desagradaba que me dijeran Meteoro. ¿Por qué? Esto fue una, viene del programa, ocurrió así. Había un manager que era manager de María Conchita Alonso, que se llama Luis Medina, en Los Ángeles. Y estaban buscando al Meteoro, al Meteoro de la película de Steven Spielberg. Y él agarró mi foto y unos videos míos y los entregó al departamento de casting de esa productora, donde había 800 personas que estaban en ese grupo, en ese casting para ser escogidos. Habían personas de Inglaterra, de China, de muchísimas partes, de Hollywood. Pero entonces iban como recortando, recortando, recortando. Y la información, no sé cómo llegaba, ocurrió así al rojo vivo y lo sacaban en Venezuela. Y ahí, el señor Emilio Lovera, bien, con Rayo Rochella, empezó a joderme y a darme lata con lo de Meteoro. Y en todas partes Meteoro. Y entonces ya no me decían ni Gabriel Fernández, ni Chamón Gabriel, sino que me decían en todas partes Meteoro. Entonces decía, oye, me están dejando mi carrera de tanto que me costó levantarme. Del fango y todo, para que ahora me vengan a decir Meteor, el cómic. Entonces como que me daba rabia. Y me daba mucha rabia. Y como la gente sabía que me daba rabia, y era evidente que mi carrera de rabia. ¿Más te decía? En todas las entrevistas. Y iba al observador, me entrevistaba y me decía, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes como Meteoro? Yo no soy Meteoro. Yo soy Gabriel. Y quiero que me entreviste, por favor, seriamente, como un actor. Y de repente iba a Televen, estaba en la noche de perro con Carlos Mata. Que por cierto, lo tengo la próxima semana como invitado en Live Retro Show. Y llegaba en la broma de perro, llega Carlos Mata y me dice, bueno, Meteoro, no me digas Meteoro, coño. Y entonces, como ya era evidente, mi cara de rabia. O sea, toda Venezuela sabía que me molestaba. Y para joderme, en todas partes me veían en la calle. En todas partes, Meteoro, 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 Meteoro. Y yo me la pasaba mentando a madres en todas partes. Que creo que no te cuesta mucho. Entonces, se hizo bueno. Hasta que llegó un momento que ya me tenían hasta la madre con Meteoro. Me acuerdo que el monstruo de la mañana, el programa, me llamaba y agarraba el teléfono a las 5 de la mañana. ¡Meteoro, monstruo! Y tiraba el teléfono. Hasta que un día me hacen una llamada de una productora que es de Pizza Hub. Y me llaman y yo pensaba que estábamos jodiendo. Y me dice, mira, te estamos llamando para que hagas el comercial de Meteoro, Meteorico, 5 minutos. Yo digo, ¿saben qué? Tienen de estar jodiendo tanto, que es muy temprano. Bueno, este, mira, te queremos, ¿cuánto tú aspiras para esto? Y yo dije, ajá, ¿sabes? Son tanto. Son tanto lo que yo aspiro. O sea, triplicándola. O sea, le pediste mucho dinero. Le pedí mucho dinero para aquella época. Era mucho dinero. Pero lo dije porque yo sabía que era una, pensaba que era una jodedera. Me llaman en la tarde para decirme, su propuesta fue aceptada. Y yo todavía iba con incertidumbre. Y cuando voy a las Mercedes, a la productora, yo iba así como preparado. Tenía como un bate atrás, algo para partir todo. Y de repente cuando veo, sí, me hacen firmar el contrato, la exclusividad. Y se hace todo. O sea, ¿era en serio? ¿En serio? Entonces, bueno, Meteoro, coño, tanta rechera y tanta vaina. Mira todo el fruto que me está dando Meteoro. Como que me encanta que me digan Pes de Oro. ¿Y qué hiciste? ¿Un comercial? ¿Un comercial? Hice un comercial de Pizza Hut que la pasaron tres meses. Y ya yo lo veía en pantalla y la gente me miraba. ¡Meteoro! Ese soy yo. Ese soy yo. Pompón. Cuando iba a cobrar mi chequerito, mi billetito en dólares. Y para más ropa, después la repitieron en Panamá. ¡Dólares! ¡Cobraste! Entonces ya, ya le agarré cariño a Meteoro. Ya soy su hermano Rec. Ya te he colocado una pancarta. Yo soy Meteoro. ¡Yeah! ¡Qué bueno! Mira lo que dicen por aquí. Es que tú eres igualito a Meteoro, dice Ingrid. Imagínate. Solamente estoy buscando verdes. Otra vez, verdes con Meteoro. Mira, ¿siempre te tocaron papeles de villanos? Pregunta por aquí Belena Talich. Sí, bueno, al principio protagonicé varias novelas. Y después todos los antagónicos eran villanos. No sé por qué me ponen tanto de villano. ¿Y te gustaba? Hasta hice de gay. En una novela hice de gay. Sí. Que venía a ser un matón, un asesino en Alma Mía. En la novela Alma Mía. Y era la época que estaban buscando como el fenómeno de Betty la Fea. Que estaba el de Amores Perros. No sé cómo se llama. Que después en Betty la Fea hizo de gay. De hacer un papel de villano tan fuerte después de gay. Pues me hicieron la propuesta para entrar en Al Calzón Quitado. Una novela que protagonizaba Alba Roversi, creo que Carlos Cruz. No sé si ellos dos eran los protagonistas, lo estoy seguro. Y ahí entro con un papel de gay donde me gané casi todos los premios. Casa del Artista, Meridiano de Oro, toda la obra con ese papel. ¿Y te costó mucho hacer el papel de gay? Lo trabajé. Lo trabajé con mi profesor. Fue algo porque fue un estiramiento para mí. Nunca me imaginé estar haciendo un papel de gay. Y era un papel donde no desvalorizo ni busco un cliché para desvalorizar al gremio gay. Sino que lo manejé con muchísimo respeto y con muchísima verdad. Qué bueno. Me encanta. Y aparte que te sacó de tu zona de confort. Totalmente. Fue un estiramiento. Correcto. Como le damos en mis clases de actuación. Fue un gran estiramiento. Mira, por aquí está preguntando. A ver, dicen, ¿quién es Meteoro? Es que no soy de esa época. Me cuentan, please. Bueno, es que se mete en Google. Ay, Meteoro. Era una comiquita que crecimos todos. Bueno, esta época. ¿Te acuerdas? Demasiado buena. Mira, ok, te pregunto. Por aquí hay una preguntita. Protagonizaste, bueno, o estuviste en novelas con muchas actrices, ¿no? Hubo mucha polémica y ya todos lo sabemos. Preguntan por aquí. ¿Quién besa mejor? Yuri, Gigi, Sancheta, o, ¿quién es la otra? Y Bonrelles. ¿Se desmayó? ¿No? ¿Estás ahí? Me lo están preguntando aquí. ¿Quieren que responda? Mira, te lo voy a decir así tan sencillamente. ¿Quieres que responda? Bien, porque una relación empieza cuando hay una química con el beso, toda la relación va a ser estupenda. Bien, cuando ya hay una química sin beso y sin esto y sin nada, pues no. Bueno, pues con cada una fue riquísimo y cada una, yo me quedo con la boca cerrada porque los caballeros no tenemos memoria. Me encantó, pero me encantó tu respuesta, tú eres un caballero. Me encantó. Yo te voy a aplaudir porque así se responde. Y me encantó el porqué del beso, ¿sabes? Me encantó, me encantó. Pensé que te ibas a desmayar, pero pasaste la prueba, chico. Quería verte en el piso. Aunque sea actuando. Aunque sea actuando. Mira, háblanos de tus hijos. Tienes tres hijos. Estefany, Scarlett y Gabrielito. Pues mira, son bendiciones de Dios. Son las únicas bendiciones. Es el milagro de Dios tener hijos. Mi primera hija fue Scarlett. Fue una bendición increíble. Después vino Estefany. Un amor increíble. Cada una es una bendición que expresar el amor de un hijo es como expresar el amor de una madre. Es incondicional. No hay límite por cada uno de mis hijos. Por Gabrielito, Estefany y Scarlett. Es un amor que no podría decirlo con palabras porque es puro corazón. Sí, definitivamente. Y Scarlett es actriz. Muy famosa. Y Scarlett es actriz. Estefany es médico. Bien. Y Gabrielito ahí va con sus estudios. Le está gustando mucho el fútbol. Se está inclinando mucho con la guitarra también. Y ahí va poco a poco. Mira, y tú como padre no le... Porque sabes que a veces los padres como que impulsan mucho a los hijos a seguir como el camino que uno también va trazando, ¿no? ¿Tú fuiste de esos padres o su mamá, Astrid Gruber, con Scarlett? ¿O ella ya lo llevaba en la sangre y es realmente su pasión? Para nada. Porque ella decidió eso. Ni Astrid Gruber ni Gabriel Fernández motivamos a Scarlett para que desarrollara su carrera como actriz. Entonces, ella sí, después que me divorcié de Astrid, ellas se fueron para Estados Unidos y venían mis hijas a pasar los veranos conmigo. Y cuando venían a pasar los veranos, yo siempre me quedé estudiando actuación con mi profesor. Como te dije, si yo siguiera viviendo en Venezuela, seguiría estudiando actuación porque para mí la actuación no tiene fin. Es infinita porque es pura creación. Entonces, cuando veníamos en los veranos a visitar mis hijas, me acompañaban a las clases de actuación con Nelson Ortega. Y ahí Scarlett tuvo una inclinación. Stephanie se fue por la música. Bien, yo le monté una banda de rock a Stephanie que venía todos los veranos y tocaba Stephanie con su banda de rock. Pero no es porque yo lo decía, es porque ella me hacía hacerlo. Y Scarlett empezó a estudiar, a ver y descubrió la pasión. Y ella por sí sola, yo no tuve que levantar ni Astrid Gruber, tuvo que levantar un teléfono para recomendarla porque ella sola se hizo su piso y hizo su desarrollo. ¡Guau, qué bueno! Me encanta, buenísimo, qué bueno, qué bueno. Te pregunto, este, con respecto a, tengo una preguntita aquí. ¿Qué te gusta más a ti? Porque también hiciste teatro. El cine también hiciste, el cine también hiciste. ¿Tú crees que tú, si a ti te preguntan, de todo lo que has hecho en el mundo artístico, tú podrías decir cuál de esas te gusta más? ¿O todas? ¿O tú crees que uno también tiene que definirse por una sola y no darse la oportunidad por el resto? En tu caso, cantante, actor. Una de las experiencias maravillosas de mi vida en el arte es el cine, bien, trabajar una película donde protagonicé, que se llama Cuchillos de Fuego de Román Chalbot, bien, al lado de Marisela Berti, que Dios te habla, tenga en sanación a nuestra Marisela Berti, Miguel Ángel Landa, y un sinfín de artistas que tuvieron en esa producción. Entonces, ahí le agarré un amor tan, 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 tan bonito a la actuación, y más porque en el cine se cuidan todos los espacios, ¿no? La iluminación, el tiempo perfecto para poder crear una escena con, con tu tiempo, con respeto. Entonces, ahí descubrí un gran amor por el cine y de nuestro cine venezolano. ¿Y te parece que es más intimidante el cine que las novelas? Sí, el cine es más profundo, es de adentro, es manejar ese insight que sale a través de tus ojos sin tanta gestualidad, sin tantas cosas que te produce el teatro y las novelas, bien. El teatro, la novela, por de repente grabar todos los días, son 460 capítulos, son un año o seis meses grabando, donde te dan el libreto de un día para otro y grabarlo al instante. Entonces, es como todo muy mecánico, muy rápido, en cambio el cine es más de adentro, es más de análisis, es más de un tiempo tuyo para entregarlo con toda la calidad, para, para, para ser interactivo con el espectador. Mira, por acá estaban preguntando varias veces, ¿por qué vives en México y en qué parte estás? ¿Por qué? Bueno, mira, yo vivo en México porque me encanta mi México lindo y querido, amo a mi Venezuela con todo. Yo siempre, mi madre murió el año pasado. ¿A qué edad? ¿A qué edad, Gabriel? A los 89 años, a punto de cumplir 90 años. La tuviste por muchos años, eres un bendecido de verdad. Sí, sí. Todavía no entiendo por qué ya me la quito de esa manera, pero bueno, nada más a tocar ese punto. Bueno, tienes un angelito maravilloso arriba que te cuida muchísimo, ¿sabes? Y hay que dar grasa porque tuviste una madre y la conociste, la viviste y compartiste con ella. El agradecimiento sana todo, mi amor. Así es. Así es. Bueno, siempre voy a Venezuela, este año no sé si voy a poder ir a Venezuela, pero yo amo a Venezuela con todo. Venezuela es recargar mis baterías y mi propuesta es ir siempre a Venezuela lo más que pueda. Venezuela, ojalá que en verdad cambie y empiece a generar, que se dolarice, que sea un país en libertad, que la gente piensa que es imposible, pero el gloria al bravo pueblo es el que decide. No deciden los políticos ni nadie, sino es un pueblo unido que jamás va a ser vencido y que tiene que levantar bandera por la libertad. Ahora, México me encanta. México es mi segunda casa. Aquí conocí ese gran amor que fue Yuri. Aprendí a querer a México, su cultura, todo esto. Yo vivo entre Baja California y Ciudad de México. Hago una temporada de seis meses allá y seis meses acá. Bien, laboro con mi academia en Tijuana y en playas de Tijuana y tengo mi academia, mi academia online que la manejo para todo el mundo. Bien, donde tengo alumnos que son venezolanos, ecuatorianos, guatemaltecos, mexicanos, americanos. Y bendito Dios, me ha ido bien. Aquellas personas que estén interesadas en estudiar actuación, pueden dejar un mensaje en privado de Instagram que les va a ir súper bien. Tienes un website donde ellos puedan también ver tus programas y todo. Sí, pueden. Yo se los hago llegar por chamogabriel.com chamogabriel.com Ahí lo tienen, mis amores. Si quieren incursionar en el mundo de la actuación, buenísimo. Dicen, ¿cuál es el plato favorito que te encanta de México? ¿Tu plato favorito? Ya me estoy. Sí, ya vamos a terminar esto. El plato favorito que me encanta de México es el chile en la ennogada. Uh, ¿de qué? Es picante, muy picante. Es un chile relleno que lleva unas nueces de castilla. Es algo súper rico, espectacular. Mira, por aquí está Dayana. Saludos, chamogabriel. Siempre serás de Venezuela. Te queremos. Serás nuestro bello chamogabriel. Gabriel, te aman. Te amamos, mi amor. Nunca pasas de moda. Y yo creo que por ese espíritu maravilloso que tienes, de verdad, gracias por esa energía. Cuéntame del concierto. ¿Qué otro concierto pronto tenemos? Bueno, por cierto que tuve hace una semana, fue extraordinario. Fue a casa llena. Volver a estar con las fans fue un momento súper especial. Yo las amo. Como les dilito mi grito de guerra es, las amo a todas. Y las amo con todo mi corazón. Y les doy gracias a Dios, bendito, por vernos después de casi cuatro generaciones. Ver que todavía están con vida, con salud y poder compartir con ellas. Estuve en un bloque con las fans Big, con las fans de toda la vida. Y fue un momento súper especial. Vienen cosas para diciembre. En diciembre volvemos a tener un reencuentro con los tres chamos. Walter, Winston y mi persona. Y ya estoy, que no aguanto. Mira, última preguntita. ¿No te provoca venir a cantar con otros artistas? Me imagino que en Venezuela. Porque hay muchas fusiones ahorita. Bueno, si Dios quiere. Y se brinda la oportunidad. Y se abren las puertas, claro. Claro, hemos fusionado aquí desde el 2019-2020. Estuvimos incorporada a una gira de los 80. Parchi, Timbiriche, Flan, Fandango, Menudo. Y Lara Simonarrius. Que eran dos cantantes de aquí de México. 22 artistas en escena. Mira, mi amor. Yo te tengo que dar las gracias por este tiempo tan rico que nos regalaste. Por tu honestidad, tu sinceridad. Y sobre todo, pasearnos por tu mundo científico. De verdad que es maravilloso. Recordar es vivir. Yo creo que todos nos vamos a ese corazón lleno, mi amor. Gracias a ti. Espero que te mejores pronto. Y bueno, muchísimos éxitos. Te voy a esperar pronto en mi programa de corazón a corazón. Ya al 20, ¿no? Nos vemos. Te quiero. Ahí le damos continuidad a esto. Mi amor, gracias. Las damos. Gracias a todos. Gracias a todos. Bye. Gracias.